Si busca un lugar para compartir en familia, del aire fresco y la tranquilidad, el Polideportivo en Barrio Las Américas en San Isidro del General es una gran opción. Precisamente este espacio municipal está abierto con normalidad durante estos días, en horario lunes a sábado de 5 a la mañana a 8 de la noche y los domingos de 5 a la mañana a 6 de la tarde. En el Polideportivo usted puede encontrar el juego para los niños, área para hacer ejercicios, una amplia zona para caminar, diferentes canchas, la piscina y puede hasta llevar almuerzo para compartir en familia.